Te has preguntado cómo quieres envejecer. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Hasta el momento, el envejecimiento es un proceso natural en todos los seres vivos y no se puede evitar ni revertir por el momento. Lo que sí podemos hacer es tomar una serie de decisiones que van a incidir directamente en nuestro envejecimiento. Si andas por la cuarta, quinta década, estás a súper tiempo. Y si ya llegaste a la sexta o más, no te preocupes. También tienes oportunidad de modificar varios aspectos. Además, son ideas que puedes poner en práctica casi de manera inmediata. La alimentación es algo fundamental. Somos lo que comemos. Y no se trata de continuar las torturas como las dietas para conservar la cinturita de avispa o para no tener que agregarle un hoyito más al cinturón. No. Se trata de ser más selectivos. Cambiar la cantidad por calidad. Más frutas, más verduras y, por supuesto, proteína. Pero no lo padezcas. Disfrútalo. Cuando comes algo que sabes que le hace bien a tu cuerpo, no puedes menos que disfrutarlo. La vida sedentaria mata. Por eso quienes envejecen mejor son personas que hacen algún tipo de ejercicio. El que más les guste. Natación, baile, yoga, tai chi o caminar por lo menos media hora diaria. Si no movemos nuestro cuerpo, las articulaciones, los músculos se van atrofiando. Y por eso las caídas. Por eso las pérdidas de equilibrio. El ejercicio es bueno hasta para nuestras neuronas y para ayudarnos a salir de la depresión. Dormir bien es otra buena idea. Algunas personas creen que es pérdida de tiempo y se equivocan. Durante el sueño, nuestras células se renuevan. Nos ayudan a mejorar nuestra memoria y nuestro sistema inmunológico. Durante el sueño, se secreta la hormona de la saciedad que impide que comamos sin control. Dormir nos ayuda al manejo del estrés. Incide positivamente en nuestra vida sexual. Y sin duda, dormir bien es un placer. En nuestra forma de envejecer, tenemos un factor genético, pero no es tan determinante como pensamos. Puede llegar a influir alrededor de un 30% en nuestra vejez. Pero lo que más nos afecta es el estilo de vida y el ambiente y las ideas con que las alimentamos. Así que empieza desde hoy esta nueva forma de vida. ¿O qué? ¿Piensas envejecer muchas veces en varias vidas? ¿Qué temas nos sugieres? ¿Qué dudas quieres que te ayudemos a resolver? Únete a nuestra comunidad Vejez Creativa, nuestro canal en YouTube.